En este video, te mostraré cómo cambiar la batería interna de este llavero Dodge Grand Caravan. Este mando a distancia en particular se utilizó en los Grand Caravans entre 2004 y 2007. Y por eso la van a ser un DS-A-B-TRS-R D-32. Puedes cubrir esa voucher en la descripción si quieres comprar una en Amazon por solo un par de dólares. Lo único que necesitarás es un desornillador plano. Así que, empecemos. Si miras hacia abajo, en el lado izquierdo del dispositivo, justo a lo largo de esta costura, aquí, puedes ver esta pequeña indentación, un pequeño espacio. Vamos a poner nuestro desornillador de cabeza plana. Y solo gira, solo gira, sí. Y... Entre las dos mitades del llavero. Ahora puedes separarlo con tus dedos. En realidad, me gusta ir por el lado. Y gira, continúa abriendo el dispositivo. Y los prudentes desmontará muy fácilmente. Ahora podemos simplemente quitar estos botones aquí, esta pequeña parte de goma. Poner eso a un lado y ahí está nuestra batería. Solo voy a... Mete mi herramienta debajo de la batería. Simplemente pasa suavemente por debajo de la batería y levántala. Y así, oigan, cosa saldrá directamente. Puedes ver que es la Sierra 2032. Voy a tomar una nueva. Y asegurarme de que este lado positivo, con la información de la batería, va hacia abajo. Luego, simplemente puedes hacer clic en su lugar así. Muy simple. Our first food is a volver a montarlo todo. Voy a posicionar esto en la parte superior. Hasta que se asiente en lugar de la cara del llavero. Va justo encima de todo lo demás. Y haces clic para volver a ensamblarlo. Y ya está. Si ya está, te digo que te resultó útil. Siente libre de darnos un me gusta o un comentario. Y para más información sobre cómo cambiar las baterías de cualquier mando a la distancia de cualquier marca o modelo. Visítanos en www.durogroup.electricalaudio.com Así que ve y mira el resto de nuestros videos aquí en YouTube. O visítanos en www.infobattery.com